Desde mediados del año 2020, varias naciones han celebrado sus concursos nacionales, esto para elegir a su representante al concurso universal. Otros países, por su parte, designaron a una candidata de manera oficial. Sin más que agregar, estas fueron las 27 chicas que desde ya entran al grupo de candidatas oficiales rumbo a Miss Universo 2021, el cual ya está por comenzar desde la ciudad de Eilat, en Israel. Empezamos con Miss Perú, Yeli Rivera. La organización Miss Perú coronó a su nueva reina el pasado 10 de octubre del 2021, donde Yeli Rivera fue coronada como la nueva reina que sucede a Yannick Maceta para el título. Ella tiene 27 años y destaca por ser una mujer independiente desde sus cortos 16 años de edad. Actualmente se desempeña como gerente en una empresa dedicada al desarrollo y crecimiento personal y profesional. Ya que siempre le ha gustado trabajar por sus sueños y nunca darse por vencida. Desde muy pequeña comprendió que su propósito de vida era ayudar a los demás. Quiere seguir trabajando por y para su país. Ella buscó crear una ONG que ayude a los niños, niñas y adolescentes a desarrollarse personal y profesionalmente. Esto para que se liberen de todas las experiencias negativas del pasado y puedan ser personas exitosas. Le gustaría enseñarles lo que le hubiera gustado que le enseñaran de niña. Esto para no cargar con ese pesado bagaje del pasado. Curiosamente es hermana de Kellen Rivera Kroll, quien fue Miss Perú 2019 y Top 10 de Miss Universo 2019. Miss Gana Naa Morkor. Naa Morkor, como Dore, fue coronada como la nueva reina y sucesora de Chelsea Tajui. La joven de 26 años es una modelo profesional y emprendedora. No es nueva en el mundo de los concursos de belleza, ya que ha competido y ha ganado varios certámenes. Fue la segunda finalista del Miss Universe Gana 2018 y también se llevó el subtítulo de Miss Intercontinental África en Miss Intercontinental 2016 en Sri Lanka. Compitió en el Miss Tierra 2015 sin lograr clasificación y fue semifinalista en el Modelos del Mundo 2016. Miss Ucrania, Anna Neplyak. La organización Miss Universo Ucrania coronó a su nueva reina el 15 de octubre del 2021, siendo electa Anna Neplyak para competir en el Miss Universo 2021. Ella es proveniente de la ciudad de Nîmpro. Anna, de 27 años, ganó fama por ser una de las participantes más brillantes en el programa Bachelor of Simpson Teen. Habla ruso e inglés y considera a la fallecida autora estadounidense Louise Hai como su modelo a seguir. Ha estudiado gestión de tierras y catastro en la Universidad Nacional de Construcción y Arquitectura de Kadeeb. No es nueva en el mundo de los concursos, pues viene de participar en el Miss Intercontinental 2017, donde no clasificó. Miss Argentina, Julieta García. El dueño de la franquicia de Miss Universe Argentina, el zar de la belleza Osmel Sousa, coronó de manera oficial a su nueva reina el pasado 16 de octubre, siendo Julieta García Miss Universo Argentina 2021. La chica tiene 22 años de edad y es una modelo profesional. Le encanta crear contenido para las redes sociales y se define como una mujer libre. Con 1.80 centímetros de altura, la ahora reina ha desfilado por grandes pasarelas de su país, como la del Model Style 2018 en La Plata, Argentina. Es importante recordar que anteriormente compitió en el Miss Universo Argentina 2019 y se colocó como la primera finalista. Miss Gran Bretaña, Emma Rose. La organización Miss Universe Gran Bretaña celebró por todo lo alto su concurso también el pasado 16 de octubre, coronando así a Emma Rose como la nueva representante del país europeo a competir en el Miss Universo. Ella es modelo a tiempo parcial, tiene 23 años de edad y es oriunda de la ciudad de Ischbys, Zupov. Se graduó con una licenciatura en inglés con honores de la Universidad de Lombro y trabaja en Prestige Crown Case. Emma fue Miss Teen Gran Bretaña 2015 y también fue coronada Miss Galaxy UK 2019 y representó al Reino Unido en el Miss Galaxy 2019, donde quedó como segunda finalista. Ahora y tras superar a 28 concursantes para ganar el título de Miss Universo Gran Bretaña 2021, ella llegará con todo el concurso universal. Miss República Checa, Carolina Kosesova. La organización Miss Checa decidió designar por segundo año consecutivo a su candidata rumbo a Miss Universo 2021 y en esta oportunidad fue nombrada la espectacular Carolina Kosesova. Carolina tiene 23 años de edad y mide 1.72 centímetros de altura, trabaja como modelo profesional desde su adolescencia y cuenta que uno de sus sueños desde pequeña fue ser una reina de belleza, por lo que compitió en el Miss Global República Checa 2019 y ganó el título, llegando al Miss Global 2019 en México. Ella con ansias de coronarse y así sucedió. Ahora se siente feliz de pisar el escenario de Miss Universo. Miss España, Sara Gloinás. La organización Miss Universo España acogió la ceremonia de coronación el pasado 16 de octubre del 2021 en Tenerife, donde se coronó como la nueva reina a Sara Gloinás. Ella tiene 23 años de edad y mide 1.72 centímetros de altura, estudió administración y dirección de empresas, habla con fluidez cuatro idiomas diferentes debido a su origen familiar multicultural, pues tiene sangre marroquí por su lado paterno. Oriunda de Yisbo Koa, la modelo española pisó su primer concurso internacional en el año 2016, ya que fue la quinta finalista del reina hispanoamericana en Bolivia. Miss Sudáfrica, la Lela Mswan. Miss Sudáfrica celebró una vez más por todo lo alto una nueva edición de su concurso nacional y, sin mayor sorpresa, una de las grandes favoritas de la noche fue coronada. Se trata de la Lela Mswan, procedente de Richard Bay en Caguazulo Natal. La Lela, de 24 años, reside actualmente en Pretoria. Es modelo, bailarina y se graduó con una licenciatura en Derecho de la Universidad de Pretoria. Le apasiona la reducción del desempleo y le encantaría usar el título de belleza para unir fuerzas con sus predecesoras y convertirse en un catalizador del cambio. Miss Colombia, Valeria Ayosbosa. La segunda edición del Miss Universe Colombia se llevó a cabo el 18 de octubre, donde se coronó a Valeria Ayosbosa de Cartagena, ella como la nueva reina de los colombianos. Nacida en la ciudad antes mencionada, Valeria tiene 27 años, es modelo y presentadora profesional. Además, es graduada en Relaciones Internacionales de la Universidad Corjeta de Olozano. También es parte de la Fundación Portofino para Niños en la Isla de San Andrés. Ella fue coronada como Miss Tierra Colombia 2018 y tuvo la oportunidad de representar a su país en el Miss Tierra 2018, donde por poco se lleva la corona al ser nombrada como Miss Tierra Agua 2018. Miss Australia, Daria Barlamova. La organización Miss Universo Australia celebró su edición número 17 el 19 de octubre, donde Daria Barlamova de Victoria fue coronada como la nueva reina rumbo a Miss Universo. Formó parte del concurso nacional del año pasado y fue adjudicada como la cuarta finalista. Daria, nacida en Rusia, criada en Australia Occidental y viviendo en Melbourne, tiene 26 años y trabaja en una universidad como asesora de estudiantes. Actualmente está trabajando para obtener su maestría en consejería para convertirse en psicoterapeuta y trabajar en el espacio de la salud mental. También facilita talleres para niñas discutiendo temas como el bienestar mental. En medio de la nueva pandemia de coronavirus, fue nombrada una de las 21 principales influyentes en salud y bienestar de Yahoo Finance para el 2021. Miss Israel, Noah Kogba. La anfitriona del Miss Universo 2021 fue coronada como Miss Israel el pasado domingo 24 de octubre, esto luego de una destacada participación en su concurso nacional. Noa es una modelo israelí de 22 años de edad proveniente de Vinay Atarot. En la actualidad trabaja como socia de una empresa emprendedora para el desarrollo de nuevas organizaciones. A tiempo parcial trabaja como modelo y estudia medicina. Ella sirvió en el ejército como comandante médica y aspira a convertirse en pediatra. La organización Miss Haití nombró oficialmente el 25 de octubre a Pascal Belloni como Miss Haití 2021. Ella es más que recordada por haber representado a Haití excepcionalmente en el Miss Supranacional 2021, el pasado mes de agosto, donde se ubicó entre las 24 finalistas. Actualmente se desempeña como presidenta del Consejo Asesor de P4H Global bajo su liderazgo. P4H ha crecido hasta tener programas en 8 de los 10 departamentos de Haití con una plantilla de más de 21 empleados haitianos a tiempo completo. Miss Tailandia and Chile Scott Chemis La organización Miss Universo Tailandia acogió este 25 de octubre la edición 2021 del certamen nacional, donde An Chile Scott Chemis fue coronada como la nueva reina rumbo a Miss Universo. An Chile tiene 22 años de edad y es una modelo australiana tailandesa originaria de Chacoensgao, pero actualmente vive en la ciudad de Van Gogh. Tiene una licenciatura de la Universidad de Sydney con una especialización en sociología. Actualmente trabaja como modelo curvilínea, llevando así el mensaje de celebrarnos a nosotros mismos, nuestra singularidad, amar nuestra propia belleza y establecer nuestros propios estándares. A través de esto, ella espera que todos y cada uno de nosotros recordemos que somos personas reales, con cuerpos reales y nuestra realidad es hermosa. Miss Alemania, Hannah Seyfer La organización Miss Universe Alemania ha anunciado oficialmente el nombramiento de Hannah Seyfer como Miss Universo, esto el pasado 25 de octubre, ya que ahora representará al país en el próximo Miss Universo 2021. Su padre es alemán y su madre colombiana. Habla con fluidez alemán, español e inglés. Actualmente se está preparando para ser actriz y más tarde le gustaría estudiar periodismo. Le encanta viajar y es muy amiga de los animales, por lo que lucha por sus derechos en la tierra. Miss Bulgaria, Elena Danova Buck Stars Model, la organización búlgara responsable de enviar a las representantes de Bulgaria a los concursos internacionales, anunció el 30 de octubre a Elena Danova como la nueva Miss Universe Bulgaria 2021. Asimismo, Elena fue seleccionada en un casting online entre 48 postuladas de todo el país. Esta reina de belleza búlgara tiene 21 años de edad y es oriunda de la ciudad de Krishim. Es modelo profesional y le encanta canalizar su energía a través de la actuación y el canto. Elena domina el inglés y el búlgaro. Es estudiante de relaciones públicas en la Universidad de Sofía. No es nueva en este mundo ya que anteriormente fue coronada como reina de la rosa 2021 de Karlovo, un concurso muy importante en el país europeo, y tiene experiencia en el campo de los concursos de belleza y el modelaje. Miss Guatemala, Dania Guevara La nueva organización Miss Universo Guatemala coronó a Dania Guevara Morfín como la máxima representante de la belleza guatemalteca ante el universo. La diva fue designada luego de que su país tuviera que abandonar el certamen en el año 2019. Proveniente de San Marcos, al sureste de Guatemala, Dania tiene 24 años y no es nueva en el mundo de los concursos, pues recordemos que fue coronada Miss Gran Guatemala 2019 al convertirse en la representante oficial del país en Miss Gran Internacional 2019. Gracias a su impecable trabajo, terminó colocándose en el top 21. Dania fue la primera guatemalteca en clasificar al top de Miss Gran Internacional. En cuanto a su vida profesional, trabaja como modelo y es estudiante de derecho. Está próxima a obtener una beca universitaria para realizar una maestría en la Universidad Galileo. Miss Camboya, Negin Maradi La ceremonia de coronación de Miss Universe Camboya 2019 se llevó a cabo el pasado 28 de octubre, donde la exótica Ngin Maradi fue coronada como la nueva reina nacional y la tercera camboyana en ir a participar en el Miss Universo. También conocida como Rosa Ngin, es una modelo profesional y actriz de 22 años. Actualmente es la embajadora de una marca de renombre en Camboya. Su experiencia en concursos de belleza inició con su participación en el Miss Cat of the City 2016, donde obtuvo el premio de Best in Calguat. Está acostumbrada a trabajar frente a la cámara y le encanta la moda y el estilismo. Miss Nepal, Sujita Vasned Sujita, de 28 años, es una veterana de concursos de belleza, la cual por fin logró su pase a Miss Universo. Ella espera inspirar los sueños de las personas en todo el país a través de su iniciativa Liberated, una organización dedicada a empoderar a las mujeres que están obligadas social y financieramente alcanzar su potencial. Miss Kenia, Rosanara Ebrahim Esta hermosa morena tiene 28 años y es escritora, personalidad de la televisión keniana y modelo internacional. Rosanara fue Miss Mundo Kenia 2016, pero fue despojada de su título luego de una serie de controversias. Como dato curioso, Rosanara se ha convertido en la primera reina de Kenia en haber ganado los concursos de Miss Mundo Kenia y Miss Universe Kenia. Miss Jamaica, Daena Soares La deslumbrante belleza de 22 años tuvo una actuación estelar en las finales nacionales. Ella portó la banda de Miss Icon Megastore y tuvo el título de Miss Universe Jamaica Central en el certamen. Soares es oriunda de la parruquia Breas Basque de Jamaica San Elizabeth, quien recientemente completó su licenciatura en Ciencias Médicas Básicas, esto de la Universidad de las Indias Occidentales. También se llevó el premio de Miss Fotogénica y Miss Amistad. Miss Guinea Ecuatorial, Chelsea Martina Mitui Chelsea tiene 19 años de edad y es originaria de la provincia de Evivegin, en Guinea Ecuatorial. Actualmente inició su carrera como modelo en su tierra y se encuentra haciendo un curso preuniversitario para ingresar a la universidad con miras de estudiar medicina. Miss Laos, Jenny Tonkamp Jenny, de 26 años, mide 1.76 centímetros de altura. Está cursando estudios de posgrado en la Facultad de Contabilidad y Finanzas Internacionales de la Universidad. Es voluntaria en una fundación comunitaria que reparte alimentos a los más necesitados y también ayuda a las víctimas de desastres naturales en el pasado. Fue galardonada con el Premio Digital de Tailandia a la Mejor Actriz en Empoderamiento Digital en 2020. Miss Suecia, Moa Sandberg. Suecia regresa a Miss Universo luego de un año de ausencia con la hermosísima Moa Sandberg, quien fue coronada este 31 de octubre como la mujer más bella del país europeo. Moa, de 25 años, mide 1.80 centímetros de altura y es una mujer de negocios, modelo y reina de belleza sueca. También es coach de vida y asistente personal. Viene de haber representado anteriormente a Suecia en el Miss Internacional 2014, donde terminó fuera del top. También habla con fluidez svenka, finlandés e inglés. También fue galardonada con el título de Miss Personalidad a Suecia 2021.